¡Adiós! ¡Vamos, vamos! Soy una sentiente que anda por el bosque, buscando una parte de su corazón. Quienes ser usted en una parte de mi corazón. Soy una sentiente que anda por el bosque, buscando una parte de mi corazón. ¡La más chiquita en la cueva! ¡Bravo! ¡Ese! ¡Bravo la colita! ¡La colita más grande!